nos han planteado la posibilidad de dar un táctil terapéutico a fin de las fluctuaciones de la presión arterial. Sin embargo, el objetivo de esta reunión es tratar de poner en evidencia cuál puede ser el impacto de esas fluctuaciones de la presión arterial o la doencia y si realmente existen o no opciones terapéuticas que se puedan intervenir o aspecto de las colmaras. Razones para tratar la presión arterial son muchas. Es la primera causa de mortalidad en el mundo. Más de 10 millones de personas padecen por esta enfermedad al año. Prácticamente con los nuevos puntos de corte, la mitad de la población mundial es hipertensa. Y para el colmo de males, solamente uno de cada dos sabe que realmente tiene hipertensión arterial. Explica la mitad de los infartos. Es fi, es fi, es fi. Una proporción algo mayor de los ataques cerebrovasculares. Es la segunda causa de enfermedad renal crónica terminal. Es fi. Te escucha lejos y cortado, bro. Razones para tratar de identificar esta patología francamente. Ahora. Sí, se escucha el audio muy lejano. Las últimas guías emitidas por la sociedad internacional para evitar hoje. Caracterizan o dan... Sí me están escuchando. No se escuche. ¿No me están escuchando bien? No. Es que se estaba... Ya se escucha mejor, Cristian. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí, ahora sí. Cristian, si quieres, devuélvete. Devuélvete para que... Porque no se escucha bien las primeras diapositivas, por favor. ¿Me dirán ustedes continuo o repito? Bueno, entonces continúa a partir de acá. Las últimas definiciones de hipertensión arterial de la Guía Internacional para la Hipertensión clasificó o dio sus recomendaciones a partir de un manejo esencial, que es lo mínimo que debe recibir un paciente, y un manejo óptico, que es teniendo en cuenta la última evidencia qué verdaderamente es lo que debería recibir el paciente. En ambos términos, la Guía Internacional para la Hipertensión está de acuerdo en que todo paciente que tenga elevación de la presión arterial sin evidencia con cada hipertensión arterial, valores por encima de 130-85, debe hacer sospechar la presencia de la hipertensión arterial y por lo tanto debería confirmarse con métodos ambulatorios. Esto con el fin de identificar patologías prevalentes y que tienen impacto cardiovascular como puede ser la hipertensión de bata blanca o la hipertensión enmascarada. Sin embargo, hay múltiples formas de evaluar la presión arterial de forma ambulatoria y existen diferencias respecto a sus mediciones con el consultorio. Existe la medición de la presión arterial ambulatoria o el monitoreo ambulatorio de la presión arterial de monitoreo en casa, en donde uno es simplemente la evaluación 24 horas a partir de un dispositivo y la medición o monitoreo en casa corresponde a mediciones realizadas por el paciente. ¿Cuál es la diferencia con las mediciones en el consultorio? Que la reproducibilidad, francamente, de las mediciones es muchísimo mayor en las mediciones ambulatorias que permiten evaluar los fenómenos de bata blanca, que identifica variaciones o fluctuaciones de las presiones arteriales a nivel nocturno, que vamos a ver más adelante la importancia de su identificación, y que hay, y si bien la evidencia más robusta está basada en las mediciones que se toman en el consultorio, en los últimos años hay evidencia más creciente de los desenlaces cardiovasculares que se pueden medir mediante mediciones ambulatorias. Sin embargo, el blanco más importante de estas mediciones es que esto favorece la educación o el compromiso del paciente con su patología. Bien sabemos que los pacientes que tienen patologías crónicas, el hecho de que se les pueda educar y que se apropien de su formado favorece los desenlaces clínicos. Dependiendo del tipo de medición que nosotros empleemos, bien sea ambulatoria o bien sea en el consultorio, los puntos de corte varían. ¿Por qué realizar monitoreos ambulatorios, utilizar mediciones ambulatorias? Porque no solamente permite establecer diagnósticos de bata blanca o de hipertensión enmascarada, sino que también se asocia a mayor reproducibilidad, se asocia a mayor relación con lesión de órgano blanco, mayor riesgo cardiovascular y permite identificar algunos fenotipos específicos de hipertensión arterial. Teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿qué dicen las tres guías principales respecto al uso de las mediciones ambulatorias de la presión arterial? Las guías estadounidenses del 2017 te dan recomendaciones eminentemente diagnósticas prácticamente. Ellos comentan que debería realizarse en todo paciente el diagnóstico mediante medidas ambulatorias e idealmente realizar una titulación de los medicamentos, sin embargo, ninguna parte de la guía refiere cómo realizar esa titulación basada en medidas ambulatorias. Y obviamente la recomendación es fuerte a favor para evaluar la posibilidad de hipertensión de bata blanca y de hipertensión enmascarada. Los europeos confirman lo mismo, es una recomendación, uno se la monitorea, el uso de medidas ambulatorias para el diagnóstico de la enfermedad y para la identificación de hipertensión de bata blanca y de hipertensión enmascarada. Sin embargo, ellos van un poco más allá y hablan de que podría evaluarse los efectos de los manejos antihipertensivos y evaluar incluso algunos efectos adversos per se que pueden ir acompañados con los medicamentos antihipertensivos como puede ser lesión renal aguda o la presencia de hipotensión postural. Dan una serie de recomendaciones específicas en qué pacientes estaría indicado la realización de monitorea ambulatoria de la presión arterial, principalmente o la evidencia más robusta está para la detección de la hipertensión arterial enmascarado y la hipertensión arterial de bata blanca. Sin embargo, es importante realizar la toma en pacientes que tienen hipertensión arterial resistente o que tienen consideraciones variables o fluctuaciones variables cuando se realizan mediciones en el consultorio. Sin embargo, ninguna de las guías, incluyendo la guía internacional, dan pautas claras respecto a cómo debería utilizarse las mediciones ambulatarias, no solamente en el diagnóstico sino en el tratamiento a pesar de que lo mencionan. Haciendo una revisión en varios países, si hay alguno que realmente en sus guías identifique o tenga como target terapéutico el uso de las mediciones ambulatorias con el uso de los antihipertensivos, encontramos que los japoneses sí dan recomendaciones basadas en la evidencia del impacto que puede tener no solamente a nivel cardiovascular sino a nivel terapéutico de tener en cuenta las fluctuaciones de la presión arterial. Ellos establecieron con alrededor de 10 o 12 países hacia ellos cuáles son los puntos que deben intervenirse para obtener la meta cero de eventos cardiovasculares. Es importante definir que el tratamiento de la hipertensión arterial está encaminada no a disminuir los valores o sus cifras sino a disminuir el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, estos autores proponen que deben intervenirse tres ejes para poder tener un control perfecto de los eventos cardiovasculares. Uno es el control 24 horas, otro el ritmo circadiano y el otro es la variabilidad de la presión arterial. En primera instancia, el control de la presión arterial. Las mediciones en el consultorio se basan solamente en mediciones del día, en promedio 135-85 como medida ambulatoria. Sin embargo, las mediciones del consultorio no tienen en cuenta las presiones arteriales tempranas de la mañana que pueden estar asociadas con alta ingesta de sal, de alcohol, de tabaco y peor no tienen en cuenta las mediciones nocturnas que como ya se va a ver más adelante tienen impacto a nivel cardiovascular. Más allá de esas fluctuaciones, es importante definir cuál es el impacto tanto de la hipertensión arterial de la mañana como de la hipertensión arterial nocturna. Uno de los primeros o de los estudios más grandes que evaluó el impacto de la hipertensión arterial de la mañana fue el estudio J-HOPE. El estudio J-HOPE fue un estudio publicado en el 2016, observacional prospectivo, alrededor de 4.300 pacientes que no eran hipertensos por los criterios del consultorio, pero que sí tenían factores de riesgo cardiovasculares. Los autores propusieron realización de monitoreos en casa por el propio paciente, una toma a la mañana y una toma a la tarde, y evaluaron a 4 años el impacto de las cifras elevadas en cuanto a desenlace de infarto agudo del miocardio y ataque cerebrovascular. Y fíjense en la primera relación. Respecto al riesgo de desarrollar ACVs, encontraron que las presiones arteriales sistólicas que se manifestan de forma persistente en la mañana, que son los recuadros, las imágenes cuadradas acá, ven que a medida que aumenta la presión arterial de la mañana, aumenta el riesgo de desarrollar ataques cerebrovascular. Si ven, la relación no fue marcada respecto a las mediciones de la presión arterial diastólica. Eso en pacientes que no tenían hipertensión por criterios de consultorio, pero que sí eran hipertensos con mediciones de la mañana. Ahora, respecto a pacientes que sí tenían diagnóstico de hipertensión arterial y que persistían con cifras de presión arterial elevada en la mañana a pesar del tratamiento antihipertensivo, el estudio que pretendió evaluar su impacto fue el estudio ONEST. El estudio ONEST fue un estudio realizado en el año 2014, también observacional prospectivo, en donde alrededor de 20.000 pacientes con hipertensión arterial con Olmezartán que venían controlados con ese medicamento en las medidas del consultorio, pero que tenían variaciones en la presión arterial de la mañana, a partir de mediciones o monitoreo en casa, dos en la mañana y dos en la noche. Los autores pretendieron seguirlos a partir de los siguientes dos años para valorar el riesgo de eventos cardiovasculares y encontraron las siguientes asociaciones. Lo más típico, obviamente, paciente que tenga un control clínico menor de 130 y también un control de la mañana menor de 125, no tiene riesgo cardiovascular. Y, obviamente, un paciente que no tenga controlada la presión arterial en el consultorio y tampoco la tenga controlada en la mañana, tiene el peor desenlace clínico, que es un aumento en los eventos cardiovasculares de hasta cuatro veces. Sin embargo, lo llamativo del estudio es que si bien los pacientes podían persistir hipertensos en el consultorio con cifras de más de 150, pero tenían controlada la presión de la mañana, eso les daba un riesgo en promedio similar a los pacientes que tenían control de la presión arterial tanto en la mañana como en el consultorio. Y aún más interesante son que aquellos pacientes que en teoría venían bien controlados en el consultorio pero que persistentemente tenían cifras de presión arterial aumentadas en la mañana, sí tenían un mayor riesgo de hasta tres veces de desarrollar eventos cardiovasculares a pesar de que venían en teoría bien controlados con el mesartán en el consultorio. Eso respecto a la hipertensión de la mañana, respecto a la hipertensión nocturna, el estudio más importante es el estudio de ACO. El estudio de ACO fue un estudio observacional prospecto multicéntrico de alrededor de 7.500 pacientes con hipertensión arterial. Pacientes diagnosticados con hipertensión arterial les hacían seguimientos con MAPA, con monitoreo ambulatario de la presión arterial 24 horas de forma anual, los venían controlando con eso y evaluaron desenlaces clínicos en mortalidad y en eventos cardiovasculares en un seguimiento de alrededor de 10 años. ¿Qué encontraron ellos? Al calcular el índice de presión arterial noche-día, que en el caso de que fuera mayor de 0.9, quiere decir que un paciente tiene mayores cifras de presión arterial en promedio en la noche que en la mañana, encontraron obviamente que tenían mayor riesgo de desenlaces, tanto en mortalidad como en eventos cardiovasculares, si el ratio era mayor de 0.9, si tenía predominantemente las cifras de presión arterial aumentadas en la noche. Ahora, respecto a la importancia del reconocimiento y el impacto cardiovascular en la hipertensión de la mañana y la hipertensión de la noche. Ahora, respecto al ritmo circadiano. Normalmente o fisiológicamente tiene que haber un descenso de la presión arterial en la noche. Arbitrariamente ese descenso o ese porcentaje de descenso está clasificado entre un 10 o un 20%, entre un 10 y 20% para clasificar a un paciente que tiene un patrón diper de descenso de la presión arterial en la noche. Sin embargo, múltiples variables pueden alterar ese ciclo circadiano, como puede ser la hipersensibilidad a la sal, la enfermedad renal crónica, falla cardíaca, diabetes, etc. Y a partir de diferentes noxas, generar alteraciones en ese patrón circadiano. Una opción es que ya se altere el patrón diper, que no haga el descenso que debería ser sin un descenso menor, que serían los patrones non-diper, que hagan un diper extremo, que haya un descenso mayor del 20%, o al contrario, que no haya un descenso, sino que haya una elevación marcada a la presión arterial respecto a la mañana, que es el patrón RISER. ¿Cuál es el impacto de su identificación? Donde más esperra la evidencia o la correlación que hay de los patrones diper con desenlaces cardiovasculares es el metanálisis ABCA. En ese metanálisis ajustaron el riesgo de eventos cardiovasculares y mortalidad dependiendo del tipo de patrón que tenía el paciente. Si era un extremo diper, si era diper, si era non-diper o si era un RISER. El riesgo cardiovascular en pacientes diper extremos, o sea que tienen un descenso marcado a la presión arterial en la noche, ellos encontraron que no había diferencias si se ajustaba o no a la presión arterial en promedio en 24 horas. Sin embargo, lo llamativo es cuando separaron los pacientes que no venían tratados para la hipertensión arterial versus los que sí estaban tratados, encontraron que el desarrollo de diper extremo en pacientes que no estaban tratados para la hipertensión arterial aumentaba el riesgo cardiovascular, pero en aquellos que estaban tratados para la hipertensión arterial, el riesgo o el desarrollo del patrón diper tenía una asociación negativa con esta entidad. Ahora, el riesgo cardiovascular en pacientes no diper, o sea que sí desciende la presión arterial, pero no desciende lo que debería descender, sí se asocian mayores eventos cardiovasculares con un hazard ratio en promedio de 1.3, 1.4, y este riesgo se duplica cuando el paciente desarrolla un fenotipo RISER, es decir que ya no hay un descenso sino de un aumento en la noche con un hazard ratio en promedio de 2. La evidencia es muy controversial entre los desenlaces cardiovasculares que pueden tener los diper extremo. Fíjense que estos son varios de los estudios que se habían propuesto para evaluar el riesgo cardiovascular en pacientes diper extremos, en donde algunos encuentran que las diferencias son similares en ambos grupos, otros dicen que sí se asocia a mayores eventos principalmente a nivel del sistema nervioso central, pero algo que sí es determinante es que el patrón RISER en la mayoría de los estudios sí se correlaciona con peores desenlaces clínicos, mayor mortalidad, en general mayor mortalidad cardiovascular, más eventos coronarios y más eventos cerebrovasculares. Hay varias formas de identificar la hipertensión arterial de la mañana, en promedio la recomendación o idealmente sería solicitar el mapa, dado que este permite evaluar las cifras de presión arterial dos horas antes de que el paciente se levante y dos horas después de que el paciente se levante. ¿Cuáles son las recomendaciones que proponen los japoneses? Los japoneses para tratar de intervenir terapéuticamente la hipertensión nocturna y los patrones no circadianos, o sea, el RISER, el non-DIPER, ellos proponen adicionar un antihipertensivo en la noche con el fin de tratar la hipertensión matutina en la nocturna y que en su seguimiento de casos mantenía hipotensión significativa asociada. Y en aquellos pacientes que tienen un, por mapa, un control 24 horas en promedio adecuado, pero que persistentemente la presión arterial elevada en la mañana, estaría indicado la titulación del antihipertensivo. Sin embargo, ¿cuál es la indicación o cuál es la evidencia de esta intervención terapéutica? Uno de los primeros estudios que se evaluó fue el estudio NOCTURN, que fue un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico en pacientes promedio 400 que ya tenían evidencia de lesión de órgano blanco y fueron aleatorizados en dos brazos. Un primer brazo en donde le dieron un tratamiento con Iversartan más amlodipino versus Iversartan con triclormetacida, que es un tipo de diurético tiacídico, y un seguimiento a tres meses para definir con cuál de los dos combinaciones de antihipertensivos disminuía más la presión arterial sistólica en la noche, o sea, es un desastre que es blando. En el estudio NOCTURN, ellos documentaron que habían cifras de presión arterial en la noche significativamente más bajas cuando tenían la asociación del Iversartan más en la amlodipino a comparación con la hidroclorotiazida. Y en general esa diferencia era para prácticamente todos los grupos etarios, en donde no hubo diferencias específicamente fue en pacientes que tenían diabetes o pacientes que tenían enfermedad renal crónica. Sin embargo, esto no dejaba de ser un desenlace blando. Lo importante en el tratamiento de la hipertensión arterial es impactar en desenlaces cardiovasculares. Entonces, múltiples estudios no tienen cómo comparar la toma del antihipertensivo en la mañana ni el antihipertensivo en la noche, a excepción de un estudio que fue el estudio MAPE. El estudio MAPE fue un estudio del año 2010 realizado por el doctor Hermida, en donde sí había un grupo de intervención y un grupo de control claro de pacientes que los controles debían, por tratamiento estándar, tomar los antihipertensivos como están recomendados en las vías, que sean todos en la mañana, versus la intervención que es que se tomaran por lo menos uno de los antihipertensivos en la noche y francamente los resultados pues fueron muy buenos. La diferencia entre los dos grupos fue significativa y en líneas generales la diferencia en impacto cardiovascular fue francamente asombrosa, en promedio disminuía un 60, un 50%. Sin embargo, debido a que no tenía una buena proporción de pacientes y tenía algunos errores metodológicos, posteriormente se desarrolló este que es quizás el estudio más importante en cronoterapia, que es el estudio IGIA. El estudio IGIA fue un estudio realizado en el 2019, también un ensayo clínico, aleatorizado multicéntrico abierto, una gran cantidad de pacientes, casi 20 mil pacientes diagnosticados con hipertensión arterial que les hacían MAPA, incluso más de allá del estándar, por más de 48 horas, les hacían seguimiento anual con el MAPA y ellos se laterizaron en dos grupos, que se tomaran todos los antihipertensivos en la mañana versus a que se tomaran todos los antihipertensivos en la noche. Ellos evaluaron en un promedio de 6 años un desenlace cardiovascular combinado de muerte cardiovascular, ACV, infarto góvel miocardio y falla cardíaca. Y francamente los estudios fueron muy buenos también. Vean que tempranamente en el grupo o la mortalidad se separa tempranamente entre las dos curvas en los pacientes que se toman los medicamentos en la noche versus los pacientes que se toman los medicamentos en la mañana. Esta primera curva para el desenlace combinado incluyendo mortalidad y esta curva para el desenlace excluyendo mortalidad cardiovascular, es decir, solamente eventos cardiovasculares no fatales. Y en líneas generales la reducción fue en promedio de 50 a 40% para el desenlace combinado e impactó en todos los desenlaces cardiovasculares, en ACV, en los coronarios mayores, menores, en ACV isquémico, ACV hemorrágico, angina, enfermedad periférica, etc. Esto es de los pocos en los últimos cinco años que ha logrado impactar de forma tan severa en el riesgo cardiovascular. Lamentablemente, pues, tenía sus, digamos, unos diseños metodológicos quizás no los más apropiados, por lo tanto, este año, lamentablemente, pues, está siendo revisado por esos hallazgos metodológicos quizás que dan como dudas acerca de los resultados que pueda tener el estudio. Hay que esperar a ver qué dice la editorial del Jornal Europeo del Cazón para definir si realmente podemos confiar en los resultados, dado que francamente, pues, son muy buenos, pero hay que definir realmente cuál es la significancia o si metodológicamente estaba bien hecho el estudio. Algunas críticas que hicieron los autores de esta revista fue que los reportes preliminares fueron muy pocos antes de lanzar el estudio, que habían inconsistencias entre los lanzamientos preliminares de dicho estudio versus el estudio que fue publicado finalmente, que hubo, los autores no especificaron porque ellos calcularon inicialmente para el estudio y en promedio que necesitaban 10.000 pacientes para demostrar la significancia estadística y arbitrariamente duplicaron la población hasta 20.000 pacientes sin aclarar específicamente por qué se hizo. Algunos autores tienen la duda si realmente eso corresponde a un ensayo clínico aleatorizado o es la suma de varios estudios que tiene el doctor Hernía, incluyendo el mismo estudio MAPEX que fue diseñado por él. Y que para hacer un estudio tan grande de hasta 20.000 pacientes tuvo unas pérdidas y para hacer un estudio que mide presión arterial y que tiene que tener un seguimiento estricto ambulatorio, las pérdidas fueron muy pocas, fueron solamente 84 pacientes, que solamente corresponde a 0.4% de los casos. Y la otra razón que ellos consideran que hay déficit metodológico es que sería incostable, esto fue un estudio español que fue costeado con estudios públicos, realizarle a 20.000 pacientes un mapa que tiene unas pilas puestas por más de 48 horas es poco probable que lo hubiera financiado el Instituto Español de Salud Pública. Sin embargo, estamos esperando algunos estudios que puedan aclarar un poco esta incógnita, los dos estudios futuros que hay que evaluar, uno es el estudio TADEUS, el estudio TADEUS en promedio está para publicarlo en el año 2024-2025, que evalúa también la intervención farmacológica en el tratamiento de la hipertensión arterial nocturna, y otro es el estudio TIME para evaluar si realmente vale la pena diferenciar el tratamiento, no solamente de la mañana y la noche, sino también en la tarde. Quizás el índice que es más debatido en cuanto al impacto del riesgo cardiovascular es la variabilidad de la presión arterial. Normalmente tiene que haber variaciones, sin embargo, los autores consideran que el hecho de que haya unas presiones arteriales muy variadas, más que todo en el nadir o en las presiones arteriales bajas en la noche, y cuando el paciente finalmente se despierta, un aumento rápido de la presión arterial podría explicar la mayor incidencia de eventos cardiovasculares como ACVs o enfermedad coronaria en la mañana. Este es un metaanálisis publicado por el British Medical Journal en el año 2016 para ver realmente cuál puede ser el impacto realmente de la variabilidad de la presión arterial, y uno de los déficits que tiene este estudio es que la heterogeneidad es muy amplia. ¿Por qué? Porque cada autor utiliza su propio criterio para definir qué es variabilidad de la presión arterial. Otros, unos utilizan desviaciones estándar, otros utilizan comparaciones de estudios con pacientes sanos o pacientes enfermos, etc. Sin embargo, cuando en este metaanálisis, tratando de realizarlo solamente por desviación estándar, o sea que se había, que sí cumplía criterios metodológicos adecuados que se trata de la desviación estándar, sí se correlacionaba con menor riesgo cardiovascular en aquellos pacientes que tienen una variabilidad de la presión arterial disminuida. Y uno de los impactos cardiovasculares que más, o uno de los desglaces cardiovasculares que al parecer más se correlaciona con un aumento de la variabilidad de la presión arterial aumentada es el desarrollo de ataques cerebrovascular con un promedio de hazard ratio en promedio de 1.2. Lo mismo, lamentablemente, este último ítem está más que todo en desarrollo de estudios científicos, no para la aplicación clínica, dado que actualmente no está estandarizado, ¿cómo uno puede objetivamente definir que está aumentada la presión arterial, la variabilidad de la presión arterial, y existen múltiples formas de realizarlo sin ninguna que esté claramente establecida o que tenga estudios férreos respecto al desenlace cardiovascular? ¿Qué propone la guía japonesa? La guía japonesa propone la utilización de bloqueadores de canales de calcio dihidropilidínicos para el control de la variabilidad y del morning surge, que es el aumento de la presión arterial súbita desde horas de la noche hasta en la mañana. Esto es simplemente un recopilado de todos los estudios que han evaluado terapéuticamente el uso de los bloqueadores de canales de calcio en desenlaces cardiovasculares para intervenir la variabilidad, y si bien es controversial, la mayoría de la evidencia apunta que sí podría ser útil la utilización de los bloqueadores de canales de calcio. Finalmente, esto es un resumen de lo que propone uno de los expertos mundiales en cronoterapia en hipertensión arterial, que es el doctor Casu Bumicario. Él propone que en primera instancia uno debe realizar un control cuantitativo de la presión arterial. Es claro que disminuir la presión arterial en pacientes que son hipertensos que impactan en enlaces cardiovasculares. En promedio, una disminución de 20 milímetros de mercurio en la presión arterial sistórica disminuye el riesgo cardiovascular en promedio un 20%, un 40%, perdón. Intervenir la presión arterial en promedio de las 24 horas, idealmente hacerle seguimiento con medidas ambulatorias, y posterior a realizar un control cuantitativo, sí realizar un control cualitativo, en donde se intervenga la variabilidad y se intervenga los patrones circadianos y la hipertensión arterial nocturna. Para intervenir la variabilidad de la presión arterial, lo mismo, utilizar bloqueadores de canales de calcio y eventualmente los bloqueadores del eje renal angiotensinal dosterona, y para la intervención de la hipertensión arterial nocturna y de los patrones RISER, obviamente siempre descartar causas secundarias, como puede ser la enfermedad renal crónica, disautonomía por diabetes, SAJOS, por ejemplo. Esto simplemente es para reconocer que el trabajo, hay mucho que investigar en este ámbito, el doctor Hermida, que es el autor del estudio de IHEY del estudio MAPEC, fue alumno del doctor Franz Holberg, que es el padre de la cronoterapia moderna, y actualmente es el que lidera los ensayos clínicos más altos, él es el que va a desarrollar el estudio TADEUS que mencioné previamente, y el otro es el doctor Kasu Omicario, que es el líder del consenso japonés, él tuvo como profesor al doctor Thomas Pickering, que fue el primer médico que evaluó la correlación de la hipertensión arterial de bata blanca y la hipertensión arterial enmascara en desenlaces cardiovasculares. Como mensajes para la casa, la hipertensión arterial es la principal causa de morbi-mortalidad a nivel mundial, las guías actualmente, las principales, las guías americanas, la guía europea y la guía internacional, dan más validez al uso de las mediciones ambulatorias en cuanto al diagnóstico, sin embargo, en el eje terapéutico, si bien lo recomiendan, no son específicos a la hora de decir cómo tratarlo, cómo utilizarlo, que la hipertensión arterial de bata blanca y la hipertensión enmascarada se asocia a un mayor riesgo cardiovascular y respecto a las variaciones circadianas, la hipertensión arterial nocturna y los patrones raíces, francamente, están asociados con peores desenlaces cardiovasculares. La medición que tiene menor correlación o impacto tanto a diagnóstico como terapéutico es la variabilidad de la presión arterial, dado que su medición actualmente es muy heterogenina y no está estandarizada, y que quizás la intervención más importante hasta el momento que era en cronoterapia, que era el uso de los antihipertensivos en la noche, realmente ahorita descontrovesar, pues, por todo lo que le está pasando al estudio, y ya sin embargo estamos pendientes de los estudios Tadeus y del estudio Time para definir realmente si vale la pena o no pasar los antihipertensivos a la mañana a pasarlos en la noche. Muchas gracias. Gracias, Cristian, por la presentación, estuvo muy ilustrativa. Hay una pregunta y es, ¿cuál es la cooperación entre los esquemas de administración AM versus TM de los antihipertensivos y si tienen diferencia en la adherencia terapéutica? Ahorita la diferencia, lo mismo, el estudio más grande que se ha utilizado, pues, es el IGEA. Si bien los desenlaces cardiovasculares fueron, la reducción en desenlaces cardiovasculares fue muy bueno, fue una disminución del 40%, pues, ahorita está siendo estudiado, pues, por déficits metodológicos que puede tener el estudio. De lo que se encontró en la, o la revisión que yo hice en la literatura, el uso de los antihipertensivos en la noche no se asocia por lo menos a peores desenlaces adversos. Tradicionalmente se nos comenta que el uso, por ejemplo, de los diuréticos específicos en la noche puede disminuir la adherencia en el tratamiento ya que puede generar nocturia. Eso habría que evaluarlo en los estudios, a ver si realmente eso impacta en el desarrollo de patrones diper, que en los pacientes ancianos hay estudios que evalúan el desarrollo de patrones diper extremos con desenlaces en ACV en pacientes ancianos, por relación en algunos estudios japoneses. Eso ahorita no es muy claro. La recomendación ahorita, por ejemplo, de la guía europea, es de momento seguir utilizando los antihipertensivos en la mañana, dado que no hay evidencia férrea que demuestre que el uso de los antihipertensivos en la noche impacta en desenlaces cardiovasculares. Sin embargo, en los estudios que se revisaron, pues para la realización de esta presentación, por lo menos no hay un efecto adverso claro, a excepción de la nocturia que puede inducir la hidroclorecacía cuando se administra en la noche. Muchas gracias, Cristian. Yo tendría una pregunta y es, ¿cuál sería la recomendación de la medición de la presión arterial? Si debe hacerse automatizada, manual o son intercambiables? Y en los ensayos, ¿cuál utilizaron? Ahorita la recomendación, por ejemplo, el mismo doctor Akaka Subomicario, en una revisión que realizó también en la, sí, para la sociedad americana, él recomienda empezar a utilizar más el monitoreo en casa que el mapa. ¿Cuál es la desventaja del mapa? Que el mapa es costoso en algunos países y no permite un seguimiento estricto del paciente, a diferencia de un monitoreo en casa que sí se puede realizar. Si hay estudios que comparan el monitoreo en casa versus el mapa, sí, sí los hay, por lo menos dice que son similares en cuanto al desarrollo de desenlaces cardiovasculares y en el diagnóstico de hipertensión arterial sirven de igual forma. ¿Cuál es la desventaja del monitoreo en casa? Que si no se tiene la tecnología adecuada, no permite evaluar los patróns circadienos nocturnos. Sin embargo, el mismo autor ha diseñado un dispositivo que permite medir de forma, a partir de movimientos que normalmente los pacientes pueden tener en la noche para que active el sensor y pueda medir la presión arterial sin necesidad de un mapa, a partir de tecnología de monitoreo en casa. En todos esos estudios, por ejemplo, en el más importante que fue Ligia, ellos utilizaron fue MAPA. Utilizaban MAPA, obviamente lo trataban, el médico tratante le hacía seguimiento periódico en promedio dos a tres meses y le realizaban un mapa anual por 48 horas por los siguientes 10 años. Actualmente las vías se están decantando más a utilizar un monitoreo en casa que un mapa, por costo-efectividad y porque permite un mayor apropiamiento del paciente de su propia enfermedad. Otra duda que hay es si existe evidencia de disminución de eventos cardiovasculares en etnias diferentes a la blanca, es decir, específicamente la población afroamericana. Sí, ahorita eso va más que todo el tipo de los antihipertensivos, ¿sí? Por ejemplo, en la guía internacional, ellos, ellos, a la hora de decir que pacientes afroamericanos, por ejemplo, no hay diferencia, ellos siempre recomiendan terapias combinadas, idealmente siempre deben iniciarse los antihipertensivos al mismo tiempo si no hay contraindicación, pero no hay diferencias en administrar un medicamento que intervenga en el EGRN, en el EGRN, sin aldosterona asociado a un diurético preferiblemente piacídico, laic, versus dar el mismo IECA o el mismo ARA2 asociado a un bloqueador de canales de calcio. Yo específicamente no encontré estudios que fuera solamente en población negra, sin embargo, sí hay estudios que evalúan que no hay diferencias en el uso o en desenlaces en pacientes respecto a su etnia, ¿sí? Uno de los estudios más grandes, pues si lo quieren revisar para mirar si hay eficacia no solamente en bajar la presión arterial sino por tipo de antihipertensivo es el estudio ALHAT. En el estudio ALHAT quizás sí hay un subgrupo de pacientes, por lo que es un estudio tan grande, es probable que si haya un subgrupo o un análisis de subgrupo de pacientes en población negra, no deja obviamente de ser un subanálisis, pero pues puede dar pistas al respecto. Eso habría que revisarlo, pero evidencia concreta en pacientes de raza negra, no. ¿En quién se debería sospechar hipertensión de bata blanca y en el grupo de pacientes hipertensión enmascarada? Listo. Entonces, todo paciente que tenga cifras de presión arterial normal en el consultorio y tenga evidencia de lesión de órgano blanco, tenga hipertropia ventricular izquierda, proteínuria no explicada por otra patología, que tenga cambios en la retina asociados o que sean sugestivos de lesión hipertensiva y que tenga unas cifras de presión arterial normal en el consultorio, está obligada a la toma del mapa. Toca tomarlo, por lo que es muy probable que ese paciente tenga diagnóstico de base de hipertensión arterial enmascarada. La hipertensión arterial enmascarada tiene un riesgo cardiovascular similar a pacientes con hipertensión sostenida, ¿sí? Eso es importante definirlo. Todo paciente que tenga cifras de presión arterial normal o normal alta en el consultorio y que tenga lesión de órgano blanco, hay que sospechar hipertensión enmascarada. ¿Y en qué sospechar hipertensión de bata blanca? Son pacientes, pues el caso más típico es paciente que tiene cifras de hipertensión arterial estadio 1, pero en la búsqueda ya de larga data y a pesar del examen exhaustivo de lesión de órgano blanco no logra documentarse francamente si esta existe, que no haya hipertensión ventricular izquierda, que no haya proteinuria y la otra son los grupos etarios. La hipertensión arterial enmascarada tiende a ser más frecuente en pacientes más jóvenes fumadores, es quizás lo más frecuente, mientras que la hipertensión de bata blanca es más frecuente en población más anciana y en población femenina, como para tener en cuenta relación étnica. Una pregunta adicional es el seguimiento de los pacientes en que están en cronoterapia con qué se debe hacer si es con MAPA y si es así, ¿cada cuánto se recomienda su repetición? Actualmente las guías recomiendan el uso del MAPA predominantemente como un ejercicio diagnóstico. Ahorita sí hay evidencia aferra que todo paciente debería realizarsele un MAPA en primera instancia cuando yo tengo la sospecha de diagnóstica de hipertensión arterial. Sin embargo, para hacer monitoreo de los antihipertensivos idealmente habría que realizarlos con monitoreo en casa, con educación al paciente y preferiblemente que se haga dos tomas, una en la mañana, una en la noche, una en la mañana después de haber ido al baño antes de desayunar, que esté en reposo sentado y que se tome la presión arterial por lo menos dos veces y la vez promedio y en la noche antes de acostarse. Idealmente las guías recomiendan o las anotaciones de expertos como puede ser el doctor Cario recomienda hacer cronoterapia bajo la evidencia actual y costo efectiva con monitoreo en casa, no con MAPA. El MAPA reservarlo específicamente hasta el momento para la sospecha de hipertensión de bata blanca, de hipertensión enmascarada, pacientes con hipertensión secundaria algunas veces hacen alteraciones circadianas como puede ser por enfermedad renal crónica o por SAJOS y también para la evaluación de la hipertensión arterial resistente. También lo recomienda por ejemplo la guía europea la solicitud del MAPA. Pero idealmente para cronoterapia si no quisiera instalarlo, idealmente con monitoreo ambulatorio con monitoreo en casa por el mismo paciente. Bueno, Cristian, muchas gracias por la intervención y de nuevo por la excelente conferencia. Los invitamos nuevamente a este espacio dentro de ocho días en el mismo horario. Estaremos publicando por nuestras redes sociales prontamente la siguiente conferencia y agradecemos a todos los presentes que tengan una feliz tarde. hasta luego, gracias.